No quiere que nosotros adoremos, pero en el nombre de Jesús vamos a adorar su nombre. Gloria a Dios, que abran los cielos pero de bendición. Espíritu Santo de Dios, obra ahora. Alabar tu nombre, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Y contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado, y todo por mí. Porque aquí tú, me quiero despertar, solo te doy mi vida, no sé cómo expresarme. Ante tu hermosura, poderá darte gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acepto a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Y es todo para mí, te adoraré, cada día de mi vida. No puedo vivir, pero estás junto a mí. Amado Dios, levanta tus manos y comienza a lavar tu nombre. Santo, santo, santo. Al contemplar tu nombre en la luz A su amor redamado y todo por mí Con la virtud me quiero acercar Solo tengo mi vida, haz de calar No sé cómo escucharme ante tu hermosura Yo de nada estoy, hay poder Con decirte lo que siento ahora, hoy Me acerco a ti, al tanto roncar Soy peligroso Jesús Mi rey del sol, amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Y estar junto a mí Mi rey del sol, amado Señor Te adoraré Cada día de mi vida Mi rey del sol, amado Señor Me acerco a ti, al tanto roncar Cada día de mi vida Mi rey del sol, amado Señor No puedo vivir Y estar junto a mí Mi rey del sol, amado Señor Me acerco a ti, al tanto roncar Mi rey del sol, amado Señor Te adoraré El Señor solamente quiere que le adora Que le adora este corazón Aleluya Santo, santo, santo eres Señor Jesús Porque creemos en tu hermosa Espíritu Santo de Dios Muerte en este lugar Precioso Jesús Precioso Jesús Mi rey del sol, amado Señor Mi rey del sol, amado Señor Eres todo para mí Y adoraré Cada día de mi vida Yo no puedo vivir Y estar junto a mí Yo no puedo vivir Y estar junto a mí Y adoraré Toda día de mi vida Yo no puedo vivir Y no es ser justo a ti Si Dios no es tú El Señor no es tú No es tú para mí ¿Por qué no ha notado el Dios de su espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? ¿Por qué no ha notado el Dios de su espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? ¿Por qué no ha notado el Dios de su espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? ¿Por qué no ha notado el Dios de su espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? ¿Por qué no ha notado el Dios de su espíritu de cobardía? ¿Por qué no ha notado el Dios de su espíritu de cobardía? ¿Por qué no ha notado el Dios de cobardía? ¿Por qué no ha notado el Dios de cobardía? ¿Por qué no ha notado el Dios de cobardía? ¿Por qué no ha notado el Dios de cobardía? ¿Por qué no ha notado el Dios de cobardía? ¿Por qué no ha notado el Dios de cobardía? ¿Por qué no ha notado el Dios de cobardía? Te doy todo mi amor, así cantaré por la eternidad, tu nombre es llorad Te doy todo mi amor, así cantaré por la eternidad, tu nombre es llorad Con la eternidad, tu nombre es llorad Con la eternidad, tu nombre es llorad Con la eternidad, tu nombre es llorad Que eres tú, eres digno, gracias Señor Jesús Porque para hacer la historia, si no te encontraste Con la eternidad, tu nombre es llorad Gracias Señor Jesús Adiós Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias